Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. He estado un poquillo fuera de cámara y he visto, bueno, cuando he cargado la partida de repente me ha... me ha resultado un poco extraño ver esto, ver a Escocia dividida en dos, eso no puede ser más que una muy 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 buena noticia para nosotros. Pues ya sabíamos que nosotros, bueno, ya sabíamos que aquí Escocia estaba haciéndose bastante fuerte, de hecho, era nuestro rival a nivel numérico de ejército. Y la verdad es que, claro, pues bueno, pues todo ese reino de Escocia, de Irlanda y todo, le pertenecía a un hombre que, pues bueno, al tener hijos y varios hijos varones, pues lo ha tenido que dividir. Y eso es muy bueno. Hombre, también he estado mirando yo de que son aliados, ¿vale? No solamente por un matrimonio, sino por dos, ¿vale? Bueno, no, pero es el mismo, ¿eh? Es el mismo, ¿vale? Por un matrimonio están aliados. Bueno, bien, eso es... bueno, eso puede seguir siendo un pequeño problema, pero la verdad es que al verlo más desunidos, la verdad es que me complace muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Vale? Pues hoy vamos a... prácticamente lo primero que vamos a hacer va a ser conquistar Mon, luego Dal, poco a poco. ¿Vale? Sí, pero vamos, en este capítulo, en este capítulo sí que sí. Y posiblemente, no sé, este también, ¿vale? Lo vamos a regalar posiblemente los reinos, bueno, los ducados, lo que vayamos a conquistar lo vamos a regalar, ¿vale? A cualquier vasallo que nosotros queramos. Y listo, ¿vale? Nosotros seguimos aquí encontrando secretos. Vamos a mirar a ver cómo vamos. La religión va bien. Bien, el control lo tenemos aquí un poquito olvidado, por lo cual vamos a solucionar este problema. Este aquí, hay mucho... nueve años. Aquí hay bastante malestar. Pues bueno, pues aquí... ahí. Y luego tenemos también que la cultura le faltan 18 meses y a esto 42 días, ¿vale? La religión está a punto. Bien, 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 bien. Pues bueno, pues, sin más... Premisa. Ostras, ¿y esto dónde está este? A ver. ¿A quién le pertenece? Es que no le veo, no le veo yo aquí... ¿Esto qué es? Es que no sé por qué no aparece... Como el... el escudo. El escudo, no sé por qué no aparece. Este sí aparece, pero aquí este no. ¿Quién eres tú? No tienes señor. Por lo cual se te puede declarar la guerra. Conquistar el... Ah, y tiene dos. Ojo. El demon, que es el que nosotros queremos. Y Finem... Finemben. A ver, ¿dónde está este? ¿Es que es el mismo? ¿Es que se subraya? ¿Por qué? A ver, porque uno es... Es que a lo mejor vayamos a tonterías que sea... No. Uff, esto está... Esto está complicado. Bueno. Finemben, ¿vale? Es que supongo que no sé si esto será a lo mejor la ciudad. ¿No? A ver. No tengo ni idea, tío. Es que no tengo ni idea. No sé por qué me está haciendo esto el juego. Pero bueno, venga, va. Declaramos la guerra. Vamos a... Coger a nuestros ejércitos. Vamos a cambiar la ubicación. La vamos a poner por aquí cerquita. Aquí mismo. Y... Vamos a reclutarlo. Muy bien, chicos. Pues venga. Vamos a... Vamos a mover... Uy, ya, ya, ya. Espérate. Vamos a pararlo. Porque con... Con lo que tenemos ahora mismo... Basta. Más que de sobra. Bien. Bien. Pues al fin vamos a tener un poquito de movimiento provocado por nosotros. Que ya llevábamos, yo creo, unos cuantos capítulos que no nos movíamos nada. Vamos a ir conquistando esos territorios que yo no sé por qué lo hemos perdido. Supongo que serán por las típicas batallas internas de entre vasallos. Y a lo mejor entre un hijo y otro al final le hemos perdido alguna, ¿vale? Mi hija Ramona ha dado la luz a una hija. Está muy subido el tono. Es que no lo sé si lo he bajado o no lo he subido. Y os espero que se me escuche bien ahora mismo, ¿no? Es que se... Ya sabéis cómo este juego se ilusiona cada vez que hay una guerra. ¿Sabes? Se vuelve frenéticamente... Alto el sonido. Bien. Como esta criatura es parte de la dinastía Blaine, debe de... Debe de la bendición de un buen nombre. Vale, bien. Pero como es Ramona... Me da lo mismo como llamarla, ¿vale? Entonces, este no es mi problema. Tu cultura... Espérate, esto sí que es bueno. Venga, va. A ver, tu cultura se ha unido a la era alta edad media. Hay nuevas innovaciones disponibles. Bien. Eso... Eso lo que quiere decir es que ya estamos aquí en alta edad media. Ya hemos dejado atrás... Bueno, que podemos seguir investigando y lo podemos realmente completar hasta... Hasta... Hasta donde nos deje. Bien. Pero... El tema está en que a nosotros ya nos interesa bien... Esto. Es decir... A la alta edad media, ¿vale? Y... Esto es lo civil. ¿No tenemos militar? ¿O qué? Ah, no. Sí, aquí está lo militar. Vale, bien. 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 A ver, la idea sería... La idea sería de algún día llegar aquí. ¿Vale? Es decir, esta sería... Esto nos facilitaría muchísimo el juego total y completamente. Es decir, nos libera de todo tipo de problemas de herencia, ¿vale? La primogenitura. Por eso mucha gente yo creo que también prefiere empezar ya el juego en la baja edad media. Porque ya automáticamente puedes elegir la primogenitura. Y la verdad es que se te quitan todos los follones que se te pueden... Que se te pueden albergar en la partida. Con el tema de las herencias, de los hijos, de las niñas, ¿vale? Bien. Pues ese es el objetivo, ¿vale? Pero que estoy muy contento. ¿Por qué? Porque es que ya hemos... Ya hemos llegado. Es que ya hemos llegado a la alta. Vale. Y entonces... Ya iremos... Ya iremos sacando esto. Vamos a terminar la fascinación que teníamos. ¿Vale? Que no le falta mucho. Que le faltan cuatro meses. Y a partir de ahí ya sí que elegiremos uno de estos, ¿vale? En cuatro meses es que lo vamos a tener cero, ¿vale? Eso ya es. Hoy lo conseguimos. A ver. La fe del condado. Muy bien. Ya hemos terminado por aquí la fe. Asastur antiguo. Joder, mira qué pedazo de... Ay, no me digas que estábamos funcionando. Bueno. Un secreto revelado. A mi babasallo, Jar... Al que yo estoy... A lo mejor... Investigando. No, no. Esto no es. Ha presentado pruebas innegables de que... Pierri fue engendrado por solamente él. ¿Sabrá Pierri su verdadero linaje o es tan nuevo para ella como lo es para mí? ¿Será esta revelación una bendición o una maldición? Pues bueno, por ahora mismo, pues, ahora mismo. ¿Quién sabrá? ¿Quién lo habría pensado? Bien. A ver, vamos a parar el juego. Y vamos a seguir comiéndoles territorio a los... A lo que viene siendo a los... Los asastores antiguos ya sabemos que no nos dan muchos problemas. Venga, pues, por aquí mismo. Continuamos. Pese a nuestros intentos, mira, gente. Bueno, pues, no estoy seguro. Sigue adelante. Espérate, vamos a ver. Muy bien, tú sabrás. Vamos a pararlo. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos problemas... Para el condado de Finn. Venga, va. Vamos a ir... Vamos a cambiar un poco a nuestro personaje. Que también creo que lo dije en el capítulo anterior. Que vamos también a ir tirándole tientillos a esto, eh. A Haaland. A ver si lo conseguimos también. Porque Haaland también no nos pertenece. Venga, continuamos. Ah, por cierto, tenemos... Tengo una leve noticia. Eh, de que posiblemente la próxima expansión que vaya a salir, eh... Ah, mira, la fascinación. Vamos a parar un segundillo. Eh, la próxima expansión que yo creo que va a salir del Crusader King 3 va a ser ya en el 2022. Ya tenemos varias expansiones. Ya tenemos cuatro expansiones. Cuatro DLCs. Pero la verdad es que los DLCs que tenemos, el único que realmente merece la meta o ha metido algo más de contenido, es al que estamos jugando ahora mismo, ¿no? Al de los vikingos. Que se mete más en la... En la aventura nórdica. Bien. Eh, y todavía no quiero dar muchos datos del próximo DLC, ¿vale? Porque más que nada tampoco yo tengo demasiado. Y... Pero que tengo ganas de que sea un gran DLC. Bien. Vamos a ver la fascinación. Ya hemos descubierto... Creo que era la sucesión... Ya no me acuerdo de cuál era. Ya no me acuerdo. Bien. ¿Qué nos queda...? ¿Qué nos queda por...? A ver... Por... 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 A ver... 196 años. Bastante. Vale, bien. La causa Beli, 182. Y esto en un par de años, ¿vale? El siguiente que sale es este, ¿vale? Pero, como hemos dicho, nos vamos a ir ya a la alta edad media. Y con ello, ¿qué hacemos? Nos vamos... Bueno, la cultura... Cultural y regional no vamos a tener ahora mismo problemas porque no nos deja... La cultura nórdica no está presente en Iberia, ¿vale? Vale, vale, perfecto. No está presente en Alemania. Y no está presente en Arabia, ¿vale? Entonces no podemos hacer nada por aquí. Bien. ¿Qué merece la pena? A ver, esto es de señorismo. De señoralismo. Desbloquea todos los edificios económicos de la alta edad media. Tiempo de construcción... A ver, gobierno hereditario. A ver, promulgar la ley de reparto. Ganancia mensual de... Vale. ¿Y esto qué es? Reparto equitativo entre todos los descendientes. No. No, no mola. Vamos que no... No le veo yo... No le veo yo bien a eso. Bien. Y lo único que hace es eso. Vale, perfecto. Entonces, gobierno comunal. Los condados alcanzan la penalización máxima de desarrollo existente con 35 de desarrollo. Vale. Prerrogativa real. Vale. Ah, se puede promulgar la ley autoridad de la corona alta. Alta. Vale. Entonces, es que posiblemente ahora mismo no podamos o qué. Vale. No, no puedo. Porque dice que la cultura nórdica no tiene la innovación de prerrogativa real. Vale. Bien. Entonces, esto sí que nos interesa. Tener una autoridad alta o bastante alta nos conviene. No siempre, ¿vale? Ya sabéis que evidentemente cuando tengamos bastantes problemas con nuestros vasallos es mejor reducir ese nivel y demás. Vale. Este tiene muy buena pinta de hacerlo ahora. Vale. Esfera armilar. Velocidad naval. No me interesa. Lo edificio. Vale. Acuñación. Desbloquea el pacto feudal. Derecho de acuñación. Crecimiento del desarrollo más un 10%. Bueno. Puedes usar el Causas Belli Ducado Individual de Jure. Coste del Causas Belli en prestigio menos 10%. Esto también está muy bien para ir ahorrando prestigio. Pero claro, es que tiene que ser un Ducado Individual de Jure. Cosa que tampoco ya va a pasar mucho porque ya lo que viene siendo nuestro imperio prácticamente lo tenemos ya cogido, ¿vale? Algo a decirles. Ah, límite de dominio 1. Este sí, este también no interesa, ¿vale? Porque si teníamos, creo que eran 6, 6 era el mínimo, con esto ya serían 7. Mínimo. Es decir, la herencia, todo recaería sobre, o es lo que nosotros pretendemos, que por lo menos el hijo mayor o el que se va a llevar el mayor cacho del pastel, que se lleve esos 6. Bien. Ya hemos visto todo lo civil. Hemos visto que aquí lo más es algo aciles y prerrogativa real, ¿vale? Murallas almenadas, desbloquea todo el edificio de fortificación de alta edad media. Desbloquea el pacto feudal, derecho de fortificación, mantenimiento de hombre de alma, menos 5%. También, muy interesante. Bien. Mangoneles. Poder reclutar los mangoneles. Que los mangoneles, pues son, pues, armas de asedio. Burz. Pacto feudal, la marca. Pacto feudal, rapidez de movimiento. Tamaño de los regimientos de hombre de alma, más 3. Número de regimientos de hombre de alma, más 1. Bien. Esto también. Junto con las murallas almenadas, esto también. Vale. Bien. Entonces, en un principio sería prerrogativa, alguaciles, murallas y soldados de la casa. Bien. Vamos a empezar por la prerrogativa, ¿vale? 25 añitos. Este hombre no lo va a ver, ¿eh? Este hombre no lo va a ver. Nuestro querido emperador Corona Gamer, Edward Thun, no va a ver eso. Pero, sí que se lo va a dejar bastante, bastante hecho a su hijo. Muy bien, pues vamos a continuar aquí con la conquista. Y luego, posiblemente, como no hemos tenido baja, es que no ha habido... Vamos, es que ni siquiera se han molestado en salir y demás. Pues, posiblemente, vayamos directamente a por el siguiente. Dice, asalto. Dicen que me quieren asaltar a mí. Anda. Vosotros intentadlo, sí. Luego lo peor... Ah, mira, 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 ¿dónde están, tío? Ah, están aquí metidos. Están aquí metidos. Ah, ya decía yo. Vale, vale. Claro, que es parte de Escocia o lo que sea. Vale. Vale. No, no, pues venga, vamos. Es que no, 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 no lo sabía yo eso. Ha terminado la conjura. Vale, ¿por qué? Porque... A ver, has influido, vale. Todo lo que podía. Perfecto. Entonces, vamos a buscarnos a un vasallo que tengamos problemas con él. Joder, no vamos muy bien, ¿eh? Tampoco con los vasallon, tampoco vamos... Claro, con los más fuertes. A ver, ¿y este? Claro, es que los alcaldes ahora también se han puesto. Cuatro menos tres. Pues venga, vamos a... Vamos a ir ganándonos a este. Ostras, macho, ostras. Tío, no lo sabía. Claro, Monk está bastante lejos. Monk está aquí. Por eso no era capaz de ver su... Su estandarte. Vale. No era capaz de ver su estandarte por eso mismo. Vale, bien. Igualmente, como esto es lo que nosotros queremos, pues... No creyente, más la... ¿Quién es esta? La calla soltera. No es nadie. Bien. Finiquitado. Bien. Tenemos 18% por lo que estábamos comentando. Es que nos tendríamos que... Tendríamos que haber mandado nuestro ejército aquí a Escocia. A ver, ¿dónde están... ¿Dónde están los enemigos? Nos habrán cogido un barquito, ¿no? Lo veo capaz, eh. ¿Dónde están? Bueno, bueno, vamos a... ¡Ostras! Bueno, pues quién sabe, eh. Si habrán cogido un barco, eh. Habrá que verlo. ¿Dónde disponibles? Joder. Este hombre, al final, con la tontería, se está haciendo las tres ramas, eh. Opinión del obispo, más 50. Eso está bien. Sí, tarde o temprano ganaríamos la batalla. Porque, claro, al tener nuestro objetivo, ellos tendrían que tener... Ellos tendrían que acercarse a nosotros. Realmente podríamos ganarlo. A no ser que empiecen ellos a conquistar allí todo lo que ellos quieran. Entonces, claro, no lo complicarían y retardarían todo lo... Todo. A ver, me dirijo a mis aposentos para disfrutar de... De un bendito sueño cuando oigo un leve crujido en la ventana. Creo que es el viento. Pero el viento empieza a hablar. O sea, que no. Bob Reed, abrid mi panal de miel. Soy yo, Big Blue. Vale, entonces aquí se están... Están ahí. Aquí hay follequeo, ¿vale? Folliqueo. Eh... Ya está. Si le tenemos que caer mal, le caemos mal. No pasa nada. ¿Y si atacamos a la capital? No, están aquí. Están aquí, ¿no? Esto es nuestro, ¿no? Sí. Es que se han hundido... Claro, es que son estos. Vale, vale, vale. Sigue adelante, sigue adelante. Adelante, adelante. Bien. Vamos a... Somos 7.000. Podemos perfectamente contra ellos. Vamos a ir a la capital. Espérate. A la capital a ver si... A ver si... Más que nada... Por si secuestramos a alguien influyente. Es decir, a un rey o al hijo de alguien. Que eso directamente nos daría la victoria automática. Muy bien. A ver, se ha disuelto una fac... Una fac... Una fac... Una facción, ¿vale? Que ya no tenemos facciones. Somos... Eh... Muy, 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 muy buenos. Jo, tío. Pues claro, entonces por eso no los veía, tío. Si es que estaban aquí en Irlanda, tío. Muy bien. Sigue para adelante. Sigue para adelante. Tú sigue investigando. A ver si hay algún secreto. La verdad es que está costando bastante. A ver. Promover la cultura. Finalizada. Promover la cultura. Vamos a ver... Bueno, todo esto también habría que ir haciéndolo poco a poco. Tío. ¿Veis cómo nos vamos expandiendo, tío? Que ya estamos hasta por aquí y todo. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado aquí, tío? ¿Cómo el imperio, nuestro grandísimo imperio, cómo ha llegado aquí, tío? ¿Por qué tenemos aquí dos territorios aquí? Porque sí. Pobreticos, tío. Están... A esos no le vamos a hacer ni caso. Si un poco más y nos cuesta hacerle caso a lo que viene siendo a lo que... A lo que nos pilla más cerca, pues tú imagínate aquello que está a tomar por culo, tío. Bueno, vamos a ver. A ver... Bodín, te ha tocado. Todo perfecto. Continuamos. Van a venir. Van a intentar venir, yo creo. No. Vale, esta vez... Esta vez no le queda más remedio que nosotros vamos a ganar los 325 y si la cosa se pone muy fea... Bueno, no, estos son 250. A lo mejor lo consiguen antes, ¿no? Pero bueno, el objetivo sería cargándonoslo a todos estos. Ah, mira, aquí es que están saliendo suyos. Tío, y si cojo esto... Como el que no quiere la cosa y lo mando aquí. Y así no hemos evitado problemas. Y aquí, esto ya... 300... 320... 325... Vale, no hemos conseguido... No hemos conseguido... Eh... Capturar a nadie. Bueno, sí. Capturé durante el asedio a este que... No sé quién es. Y estos se nos van a escapar, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno. Están ahí. Están ahí, ahí. Están ahí, ahí. Vamos a ver si lo conseguimos. Es que nosotros estamos pasando mucha, mucha, mucha hambre. Joder, y tanta, tío. Y tanta. Uf, lo vamos a pasar mal, ¿eh? En esta batalla, ¿vale? A ver... Si hay algo, lo encontraremos. Esta batalla está jodida, ¿eh? Esta va a ser mucho más equilibrada de lo que yo pensaba o de lo que yo quería. Pero nos ha dado un 75% ya aproximadamente de la batalla. Joder, qué tontería, tío. Qué, 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 qué batalla más tonta la que vamos a tener ahora. A ver, vamos a parar las cosas aquí. Un segundo. Y vamos... Joder, están, 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 están en la miseria, tío. Están en la misma miseria. Vamos a ver. Este ejército de aquí... Este ejército de aquí... Es que todos están pasando hambruna. A ver, aquí. Que ya no sé dónde está el... Aquí este parece, podría ser. Y el resto... Que se junten. Vale, a ver. Ya hemos ganado. No nos vamos aquí a calentar más la cabeza. Vamos a imponer la exigencia. Ganamos fama. Ganamos fama. Disolvemos los ejércitos. Bien. Y, bueno, le hemos quitado un territorio aquí a Monk. Que esto es un... Bueno, es un ducado. Es un ducado independiente. Es decir, que aparte de Escocia, Irlanda... Hombre, pues Monk tampoco es que sea una cosa muy tonta, ¿no? No... Está ahí peleando por tener un huequecito. Pero ese huequecito lo hemos rellenado, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a esperar un segundillo. Vamos a recargar personajes. Es que ahora mismo no me interesa... No sé por qué. Lo de fundar orden militar, si es verdad que lo habíamos... Lo podemos hacer ya. Pero es que ¿para qué, no? Aumenta el... El fervor a Sastur aumenta un 10. Pero si es que ¿para qué? No, es que no le veo yo... No le veo todavía la utilidad a eso, ¿vale? A no ser que... Pues eso, que fuéramos realmente a hacer una cruzada. Vale, no estoy seguro. Sigue adelante. Por favor. Elegir una piedra rúnica... Cerca del final. Uy, tío. Moriré en un año. Vale, lo siento en los huesos. Hel vendrá pronto a por mí. Como una vieja amistad, ella espera paciente a recibirme. Bien. Moriré dentro de un año. Ya tengo fecha de caudicea, chica. Vamos a ver. Vamos a ver. Que se supone que yo todo esto lo tengo bien organizado para que mi hijo, príncipe Magnum CoronaGamer, va a ser mi hijo y heredero. Con 41 años, tío. No te voy a dejar prácticamente nada. Bien. Miembros de la casa... Bueno, miembros de la familia los vamos a dejar ahí. Podemos negociar una alianza. Una alianza con un tío que tiene 11 soldados, tío. ¿Tú crees que realmente a mí me interesa esa alianza, tío? Estamos a punto de morir el gasta. Estamos a puntico, a puntico, a puntico ya de morir. Bien. ¿Qué es? ¿Nos vamos a meter en una nueva batalla? No creo, ¿no? ¿Ya para qué? Vamos a esperar. Y vamos a ver cómo sale la herencia. Ya sabéis que siempre que se forma lo del tema de la herencia hay que tener muchísimo cuidado. Es decir, cuando yo muera, todos estos vasallos les voy a caer como el mismo culo. Entonces, a todos los que le caiga bastante bien, pues guay, bien. Pero luego les voy a caer a otros bastante mal. Que, por ejemplo, a este... Espérate, vamos a intentar enviar regalillos. Ahora que tenemos un poquillo de dinero. 71. Por lo menos a los fuertes, ¿vale? Nos vamos a enviar un poquito de dinero aquí a los fuertes. Vale, ya está. Suficiente. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Bueno, sí, a total para lo que me queda. Ya me da igual. Ya me da igual. Ahora, eso sí, lo que yo quiero ver es lo del nivel de esplendor. Que soy reputado, ¿vale? Ah, rotación de cultivos. Vale, eso lo hemos descubierto porque nos faltaba poco de aquí de este. Este es el que hemos descubierto. Esto desbloquea los edificios económicos de la era tribal. Vale, perfecto. Y en 22 años... No, coño, ¿y por qué? ¿Por qué en 22 años? Pero si a esto le faltaba también ciento y pico días. Bueno, tío, pues mejor para mí. Bien. Ya tenemos un poquillo por ahí la alianza medio vista. Pues chicos, vamos a esperar a morir, ¿no? Tío, pues la verdad es que era un personaje... Este ha salido un personaje muy, pero que muy, muy, muy bueno. Vale, espionaje bastardo. Mientras cumplía con sus deberes, como mi jefe de EMM, ha descubierto que ocultaba Lady... Ay, madre mía, tío. Por favor, dime que hemos encontrado un secreto. Por favor, dime que tú eres... A ver. Tú. ¿Dónde está este? Vaya mierda, tío. Vaya mierda, tío. O sea, a mí que vaya, me interesa a mí que esta tía tenga... El tifu sea fornicadora y encima que haya hecho otra cosa, ¿vale? Que tenga encima amantes. Tío, me da lo mismo, tío. Mira, me parece muy bien. Increíble, me sorprendo y a tomar por culo. Ay, por Dios. A ver. Ojo, dice que tenemos ahora una facción. Pues tú espérate a que tengamos... A que me muera. Si le enviamos... Vale, vamos a ganárnoslo ahora un poco. A ver si lo podemos convencer un poco de que no haga gilipollezas. Escandinavia, tío. Qué gran imperio es el que estamos formando, tío. Pues ahora me entra un poquillo de canguelo, ¿eh? Por el tema de la sucesión. Que es que siempre, siempre es un poquito difícil. Se me van bastantes años. Es que lo que me da más coraje... Es que... Es que prácticamente me tiro bastantes años... Para organizarlo todo. Que todos los vasallos caenles medio bien. Llamada a la guerra... Yo te lo voy a aceptar, pero ir no voy a ir. Yo te digo que sí. Luego que yo haga lo que haga es otra cosa, ¿vale? Yo haga lo que haga es otra cosa. Espérate que lo teníamos parado. Sigue para adelante. ¿No tenemos secretos por aquí? Venga, vamos a... Que no hay nada por aquí, tío. De verdad. Venga, encontrar secretos. Aquí, en fine. Tío, es que... Es que tiene que ser fin. Es que me interesa fin. ¡Ay! Radiante. Impacto, nivel de devoción, más 100%. Vale, perfecto. ¡Ay! Un poco más, un poco más. Y morimos completando las tres ramas, ¿eh? Hemos sido aquí... Un tío bastante juerguista, erudito. De cuerpo entero, ¿sabes? Que por eso hemos vivido cerca de los 80 años. Es que es bastante... Es bastante, tío. Pues la ha jodido la vida a nuestro... A nuestro heredero con 41, 42 años. Anda, Tifu, mi pobre esposa. Hoy me dieron noticias terribles. Mi esposa me ha... Ha enfermado de Tifu. El futuro es incierto. La muerte sigue junto a su lecho. No, vi sobre el mío también. Pero puede sobrevivir. Solo las normas lo sabe. Vale. Es un enemigo del cual no puedo defenderla. Mira, a tomar por culo. Que nos muramos los dos juntos. Si hace falta. Sería muy ético, ¿no? Eso de que morirnos los dos. Uy, tío. Es que era una genia, tío. Una lunática genia. Era muy bueno estar este personaje, tío. Pero que asco. Que mal, tío. Que mal le dejan el aspecto, tío. Parece un muerto viviente literal, eh. Y esto le pone una penalización de salud normal. Vale. Y yo ya tengo una mala, pero por eso. Porque ya me voy a morir. Pobre tico de mí. Vale. Bien. Ramona otra vez, tío. Ramona. Tío, Ramona, tío. Con la Ramona. Ramona. Lo que pasa es que no aparecía por aquí un cartelito. ¿De cuándo yo iba a morir? Bien. Chicos, el momento ha llegado, ¿vale? El emperador CoronaGamer de Escandinavia ha dejado este mundo a los 77 años. Él murió a edad avanzada. Cosa muy buena. Un hombre encantador que se ganó la fama por sus banquetes elaborados y los bailes grandiosos. El emperador Magnum sube al trono bendito... No, bendecido con una gran cantidad de amigos. Es muy probable que Magnum encuentre un respaldo fuerte en su gobierno. Ojalá. Ojalá. De verdad, ¿eh? Ojalá. Porque es lo que necesito. No tener enemigos. Bien. Como siempre, lo primero, paramos el juego entero y buscamos a nuestros cancilleres. No. De 29 a 12 hay un salto bastante importante. Ya elegimos 29. 16 y 20. Pues no hay tanto salto. Entonces prefiero ganarme a este aliado. Ya lo tenemos con 38. Mariscal, 22. Es que aparte de ser fuerte, es el mejor. Genial, tío. Y jefe de espía. Muy importante. Llevarse muy bien con él. 18 y 26. Lo siento mucho. Pero esto sí es bastante importante que lo tenga bien alto. Bien. Mi mujer, ¿cómo es? Es mi prima y esposa, tío. No me jodas. No me jodas, tío. No me jodas, tío. ¿En serio? ¿En serio? Que me he casado con mi prima y esposa, tío. ¿Cómo he estado tan gilipo ya de no haberme dado cuenta de eso? No tengo ni idea de cómo no haber dado cuenta de eso. Bueno, entonces tenemos aquí a Kratos y a Magnum Jr. Vale, bien. Y luego tenemos a Patricia y a Cristina. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que me estoy dando cuenta de que aquí mi hijo, que Magnum Jr. todavía no tiene mujer. Cosa que está muy bien. Bien. Heredero soltero. Vamos a solucionar esto. Venga, que nos está diciendo que hay que buscarle una chatilla, ¿vale? Como es un tío inteligente, ya es que ya no me voy a molestar tanto por buscar el tema de... El tema de buscarnos una gran familia, además, porque la verdad es que eso ya no importa porque tenemos ya un imperio que más podremos desear, ¿no? Pero sí que vamos a buscar a personas inteligentes, personas que sean interesantes. Es que esta tiene ocho añitos, tío, pobre tica. Esto no se llama cosa, tío. A ver. Inteligentes tenemos. Es que esta es feucha, nada. Esta es hermosa y nos da diplomacia y fertilidad. Pero es que lo del tema de la fertilidad, creerme, tío, no me interesa en absoluto, tío. Lo de robusto, sano. Sano, sano puede ser. Bueno, destreza y estímulo pequeño. Salud, estímulo pequeño. Y opinión de la atracción sobre la atracción más cinco. Tío, esto está bastante potable. Este me gusta. Pero me gustaría consolidar un poquito más el tema de la inteligencia, ya que yo también soy con tres. Pues a ver si lo vamos subiendo un poco, ¿vale? Entonces tenemos a estas dos candidatas, a Behor y a Graja, que una es testaruda, revanchista y ambiciosa. Y la otra es falsa, codiciosa y casta. Tío, ¿a cuál peor, no? A ver, testaruda a mí no me resulta... A ver, falsa sí, falsa, aparte de que es pecaminoso para los asastros viejos. Ojo, que no es para los asastros nuevos. No sé. Ambicioso, revanchista, testaruda... Mira, yo creo que me voy a quedar con esta, ¿eh? Con Graja. Porque así que yo ya he visto... No he visto... No he visto... Ah, mira, a ver, esta es Robusta. Vamos a ser más finos con el tema de la inteligencia, a ver si sacamos a gente inteligente. Y luego empezaremos a buscar también el rasgo genético de Robustos, ¿vale? Bien. Vamos a enviarle la proposición. Posiblemente acepte porque, claro, ella es una don nadie, ¿vale? Administración... Que es donde tenemos a nuestro hijo desde hace ya tiempo. De hecho ya es un arquitecto completo, total y completamente completo, ¿vale? Y tenemos el enfoque en riquezas, es decir, ingresos mensuales más 10%, administración más 3%, aceptación de agente enemigo menos 5%, administración y opinión de cortesanos e invitados más 20%, ¿no? Pues la riqueza. En un principio nos vamos a centrar un poquito otra vez en la riqueza, en ganar money, money. Bien. Por aquí todo controlado. Ahora, vamos a ver cómo nos llevamos con nuestros vasallos. Menos 54, menos 55, menos 33, menos... Tampoco está... Bueno, este sí. A ver, vamos a ganarnos a este buen hombre. A ver, tampoco está muy, muy, muy mal. Muy mal, muy mal no está, ¿vale? Vamos a coger a uno de los que estén mal, a este mismo. Nos ponemos encima y dice impuestos abusivos. Arbitrario, arrogante, eso no lo podemos controlar. Impuestos abusivos, eso a lo mejor sí que lo podemos controlar. Reinado corto, ya sabemos que de por sí eso es un estado temporal, es decir, que cuando pasen un tiempo eso se reduce, por lo cual habría que restarle a menos 67, pues 14. Nos quedaríamos en 50, vamos a suponer. A ver, grupo cultural extranjero. Vale, eso también se puede modificar porque evidentemente nos vamos... Lo que estamos haciendo es unificar las culturas, ¿vale? Tarde o temprano, pues esos 15 también los ganaremos, por lo cual nos quedaríamos, pues con 35, ¿vale? Menos 35. Asastrur es maligna. Cojonudo, tío. Entonces tú eres... Vale, que si no, que si le caemos tan mal también es por eso mismo, ¿no? Porque realmente dice que el Asastrur es maligno. Entonces me gustaría a mí saber que es católico, es católico y anglosajón. Yo no sé ni qué coño estás haciendo tú aquí, tío. Bueno, es que lo que pasa es que tampoco nos hemos puesto aquí a mejorar lo del tema de... A lo mejor de la religión y demás. Esto es Asastrur y el resto es católico. Bueno, por si le caemos mal, porque realmente es porque aquí hay un poquito de catolicismo en nuestra región. Pero la verdad es que tampoco me asusta demasiado. Simplemente a ese le caemos bastante peor por eso mismo. Porque es que tenemos 15, 15 y 15, ¿no? Es decir, que es que si te pones a contar un poco más ahí es que es normal. Bien. Pero no está tan mal. A ver, este sí que a lo mejor... Este sí que me preocupa. Reinado corto, bueno. Pues ya sabéis que tampoco es ningún problema porque eso lo vamos a ir consiguiendo poco a poco. A ver, facciones. Bueno, pues en la facción ahora mismo sí que tenemos un problema. Gordo, bastante gordo. Pero no sé si será suficiente. No me están dando ningún límite demasiado débil para enviar un ultimátum. Vale, vamos a dejar que corra un poquito el tiempo. El consejo del obispo, vale. No contamos con él, pero vamos a enviarle un poquito de dinero, ¿vale? Viva el emperador. Tras el fallecimiento de mi padre, el emperador. Ahora recae sobre mis hombros la responsabilidad de dirigir el inmenso imperio. Bueno, me presento ante los vasallos, me ajusto mi corona nueva y asiento enérgicamente... O, ¿cuántas cosas lograré? Viva el emperador, vale. A ver. Acepto vuestra propuesta de matrimonio. Vuestro hijo y heredero, Magdalena, y mi conocida roja, se unirán en santo matrimonio. Bien, ya tenemos a un hijo puesto bien colocadito. Bien, a ver, a este le caemos mal, no pasa nada. Le vamos a enviarle un pequeño regalito. Y ya le caemos bien, y eso ya solucionado. Bien, tenemos facciones peligrosas. Dentro de ocho meses se nos van a revelar... Eh... Relevar, revelar... Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Y están, 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 están potentes. Están potentes. ¿Por qué? A ver. ¿Tú cuántos tienes? Trescientos, no me interesa. Mil, tampoco me interesa. Y mil, no es mucho. Vale. Mil. Mil. Y mil. No, 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 no me preocupa. Si hay una guerra, si hay una guerra, no... No me, no me causaría ningún revuelo. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, la verdad es que me da, me da un poquito igual que estés enfadado. Posiblemente, después de estos ocho meses, posiblemente, Alguien, pues, se retire. No, no, es que ya, ya, ya directamente ya se han ido retirando, ¿vale? Ya, ya se han quitado. Bien. A ver, vamos a parar, que tenemos aquí diez mensajes. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. ¿Esto qué es lo que pasa aquí? Dice, eh... Quieren una menor autoridad de la corona. No. Al contrario. Lo que tenemos que hacer es... Que aumente, tío. Aumentarla. A mí no me digáis de disminuirla, porque hay que aumentarla. Pues, chicos. Vamos a mirar los mensajitos, esto, rápidamente. Y... Y no... Y damos por concluido el vídeo. Vale. Esta es mi hija. Mi hija la voy a educar yo, por supuesto. Bien. Tomar concubinas. Habrá que tomar concubinas. Esta de cincuenta y cinco años es una concubina cojonuda, tío. Bueno, pues mira, tío. Solamente con una... Vamos bien, tío. No me digas eso. Que me das una alegría, eh. A ver. Estábamos inconsolidados. Reputados. 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 No. Estábamos... Estamos bastante bien. Estamos bastante bien. Cuatrocientos. Vale. Perfecto. Sí, 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 sí. Ahora, lo que pasa es que, claro. Lo del tema del prestigio y demás, no sé. Ay, tío. Es que estoy consolidado. Es que estoy muy atrás, tío. La verdad es que no sé por qué en el juego... Hombre, si tú tienes un prestigio que también, aparte del que se herede el dinero, tío, una cierta parte del prestigio también que se herede, tío. Por lo menos, aunque sea una parte, ¿no? Es que lo que pasa es que me siento otra vez como si estuviese al principio del todo, tío. Y no me gusta. No me gusta. Y lo de la devoción, pues lo mismo, tío. Que sí, que habrá que... Habrá... Hay que ganárselo, ¿no? Pero lo que pasa es que me gusta también que... Coño, que me lo pongan un poquito más fácil, ¿no? A ver, mi hermanastra Haida Blenxing quieren casarse. Ya sé yo que tú te quieres casar. Como tu madre, ¿cuál puta es? Pues, a ver... ¿Con quién te vamos a casar? Lo tengo con los herederos, ¿vale? A ver, Haida, yo a ti te tenía un plan, ¿no? Maestro, a ti previsto por aquí. ¿O no? ¿O no? Vale, esta es mi hermanastra. No, era Ramona, era Ramona la que va... ¡Ostras! No me digas tú que te vas a morir, ¿eh? Penalización grave, tío. ¡Joder! ¡Malnutrición! Tío, no me digas eso. Inabitente. Tío, te vas a morir. Tío, te vas a morir. No me vas a dejar aquí a este... Vamos a empezar la conjura. A ver, de matarlo. 70 y 80... 85 lo vamos a hacer así, por ahora. Bien. Tío, quiero que lo herede todo mi hija. Ay, tío, pero es que no me va a dar tiempo, tío. No me va a dar tiempo a tener un hijo ni nada, tío. No me digas eso. Ah, bueno, no. Ya tienen hijos, tío. Ay, qué bien. Vale, 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 vale. Bien. Entonces, por aquí. Vale, se han hundido a la conjura. 70, perfecto. Todo por aquí, bien. Los soldados, bastante bien. Tenemos 7 de 9 posesiones, pero ya sabéis que eso es también un poquito falso por el tema de que nos dan más 2 por administración, porque somos administrativos. Vale, bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Que ya está. Pues mira, chicos. Pues entonces, vamos a... Esto, esto, esto por aquí. Patricia. Vamos a casar a nuestra hija Patricia. Esto ya de hereditario, no. Vale, hay que buscar gente que valga. Hombre, si ya vale y encima tiene cosas así, guay, ¿no? Pero claro, es que esto, son familia, tío. Es tu sobrino, tu primo. No, no, no. Y aparte que está en mi hija, tío, mi hija. Tío, ¿por qué? ¿Por qué me ponen a mí aquí a parientes, tío? ¿No puedo yo filtrar eso, tío? No. Dinastía. Tío, no, Blake, ¿no? Bueno, es que no, 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 no. Derechos, no. Pues nada, el filtro lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ah, pues mira, este, 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 este. Fíjate que este tiene aquí un territorio así chiquitín. Ah, pues mira, pues sí, pues este tú. Encima, pues bueno, ya sabéis que... Que mola mucho, ¿no? Entonces, si elegimos matricial encima, tío. Qué bien, los hijos de este matrimonio nacerán en la casa Plank. Eso nos... Eso es genial, ¿no? Perfectísimo, tío. Pues me ha encantado, ¿eh? Normalmente cuando pasa eso... A ver, normalmente cuando pasa eso es porque tú no eres... Hijo, sí. Hijo y señor. Sí, pero... Hay un heredero por encima de ti. Porque tú no eres el heredero. Pero eso también lo podremos solucionar con una muerte rápida, ¿vale? Bien. Entonces, aceptamos. Y mi hijo Kratos. No, a Kratos también hay que buscarla. Hay que buscarle... A este hay que buscarle una buena... Una buena... Una buena... Tío, si encima podemos hacer que... A lo mejor que Kratos... Mira, a Kratos sí que le vamos a hacer una cosa, tío. Heredables. Y a este sí que le vamos a buscar que sea una tía robusta. Esta, tío. Esta. Es que va... A partir de ahora vamos a intentarlo, ¿vale? Pero que... Esto va a ser difícil de lograr, ¿no? Pero vamos a tener a Kratos... De parte militar... Que vamos a buscar que toda su... Su genética sea robusta y demás para la batalla. Y luego vamos a buscar a... Bueno, a los que tenemos también en la familia... En la otra parte de Magnum. Inteligencia. Que van a ser los que vamos a controlar, ¿no? Pero que siempre vamos a tener un poco de vista a Kratos, ¿vale? A la familia de Kratos. Entonces, a partir de ahora se van a llamar... Corona Gamer. Es decir, la familia Corona Gamer. Y, por así decirlo, Kratos, ¿no? La familia Kratos, por así decirlo. Bien. Pues... Xenxia. Aunque sea codiciosa, inconstante, compasiva. Tú vas a... Anda. Tío, claro. Pero ¿por qué lo... Joder. Qué guay, tío. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues, chicos. Lo dejamos por aquí. Y el próximo día más y mejor. Hasta luego. Les de aquí más y mejor. Gracias por ver el video